Y permítanme presentarles a ustedes a quienes participan junto a un gran equipo de este abrazo enorme que va más allá de la ciencia y la medicina. Nos acompañan Felipe Mañón, jefe de trabajos prácticos de la Cátedra de Endodoncia de la UBA y Camila Morín, alumna del último año de odontología de la UBA. Gracias por venir. Muchas gracias por invitarnos. Bueno, un tipo duro como Jordi Passart, emocionado, pero... Muy emocionante. Es muy emocionante. Sí, sí, sí. La verdad que sí. Porque una persona que se acostumbró a no tener sonrisa, a no poder mostrar su boca, verse con dientes fue muy emocionante para ella y para todos los que formaron parte de esto. Camila, esto fue en la línea de tuyas, pero la Facultad de Endodoncia va por varias provincias. Sí, va a varios puntos del país. En este momento está haciendo ocho viajes. Este viaje fue a la línea de tuyas, en Santiago del Estero, y fueron dos sedes, una en la Fundación Margarita Barrientos y otra en la Escuela 25, en el kilómetro 25 de Santiago del Estero. ¿Y cuáles son las patologías más usuales que ven? Caries, alto nivel cariogénico. O sea, el viaje está con un enfoque para disminuir todo el nivel cariogénico de la población. Está orientado a alumnos de la primaria y del jardín. Y el caso de Marcela, bueno, fue una excepción porque era nuestra cocinera y teníamos que devolverle con muy poquito para nosotros todo lo que ella hizo por nosotros. Por supuesto, le han dado mucho. Sí, sí. Camila, bueno, es un viaje que requiere mucho esfuerzo, muchas horas, muchos días. ¿Y qué recibe? ¿Qué ven en las provincias? La verdad que, bueno, nos reciben con mucho amor. Todas las maestras nos abren las puertas, nos brindan todo, la comida, el alojamiento. La verdad que es muy gratificante el viaje y poder ayudar y contribuir con un poquito de amor y salud es muy lindo. Es lo que decía don René Favaloro. Sí, exacto. Decía él, más allá de la ciencia que ustedes puedan aplicar, el tema es la empatía, ¿no? Exacto. El amor por el prójimo. Sigue. Quiero agregar que este viaje también tenía una carga muy emocional para nosotros porque este viaje se hizo entre el 21 y el 25 de octubre, pero un mes antes íbamos a ir con tres unidades odontológicas y uno de nuestros choferes sufrió un accidente y lamentablemente falleció. Así que, con todo el esfuerzo del mundo, nosotros tratamos de volver a reflotarlo para no dejar toda esta población sin atención. Así que fue con una carga muy, muy grande. Nuestro respeto es para el gato Rodríguez, chofer de la unidad odontológica. Maestro, muy querido. Muy querido por toda la comunidad odontológica de la Universidad de Buenos Aires. Vamos a poner a pleno estas imágenes que estamos teniendo acá para poder disfrutarlas mejor. Vamos a poner a pleno estas sonrisas, o sea, poder soplar una vela de cumpleaños. La sonrisa de ustedes también, chicos. Exactamente. Ese, como contaba Camila, nuestro viaje está dividido en dos sedes. Una sede más grande está en la fundación de Margaritas Barrientos. Y en la sede más chiquita somos nosotros que nos fuimos a la Escuela 25, una escuela que no tiene gas, no tiene luz. Mirá, vamos a repetir de cero esta. Ahí está Marcela. Vemos y escuchamos. Mirá. Qué bonito, qué bonito. Bueno, para cerrar, ¿cuál es tu sueño? Mi sueño es seguir devolviéndole un poco de lo mucho que nos da la universidad gratuita y de excelencia que tenemos. y devolverle con pocas cosas para nosotros mucho a la población, ¿sí? Camila, ¿cuál es tu sueño? Comparto mucho con él poder seguir participando de estos viajes y que la facultad pueda lograr llegar a estos lugares donde la gente no tiene salud y poder brindarles con todo lo poquito que llevamos lo mejor en una semana y devolverles la sonrisa. De hecho, la sonrisa que tienen ustedes, que nos reconforta. No hay grieta. No nos preguntás de qué partido sos, qué pensás. Y no tienen las mismas posibilidades que tenemos nosotros, eso hay que recalcarlo. Así que es muy bueno esto que hacemos desde la Facultad de Ontología. ¿Qué edad tenés, Felipe? Yo, 29. ¿Camila? 26. Sigan así, nos dan un ejemplo enorme. Muchas gracias. Gracias. Nos dan un ejemplo enorme. Muchas gracias. Gracias por brindarnos a este espacio y poder... Mostrar un poquito lo que hacemos. Mostrar. Y en memoria del gato. Y en memoria del gato. Sí, y muchas gracias a todos, desde el rector que moral y económicamente nos apoya, a toda la comunidad de la Facultad de Ontología. Este es el caso del viaje a Santiago del Estero, ni a tuya, pero son ocho viajes que hacemos y en los ocho viajes pasan las mismas cosas.